Hoy vuelvo nueva Lamenta demostrar que aún sigo en pie Dejando atrás por mal momento en mi vida Revelando deslealdades en quienes confié Pagando el precio que ensucia mi mente Al ser testigo de mi propia inocencia Tuve la suerte de encontrarte en mi vida Ayudándome a borrar lo oscuro pasado He vuelto a sonreír, he estado muerto Resistiendo El sentimiento cambiará El dolor se aleja de mi Testigo del pasado El odio desagra el dolor Testigo del pasado Hoy ya soy parte de vos No lo puedo evitar Mi lengua fuerte No me puedo callar Siempre te acordarás No lo puedo evitar Mi lengua fuerte No me puedo callar Siempre te acordarás El dolor se aleja Lo puedo evitar Si no me puede ser Me alegra Pero no se alerrame No me puedo evitar Los números Est boule No me puedo evitar No me puedo evitar Testigo del pasado El odio desagra el dolor Testigo del pasado Hoy ya soy parte de vos Te voy Te voy